...que se viene hace 20 años buscando, y es este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El canciller Rodolfo Nino Boa dio a conocer más detalles. Según Nino Boa, se trata del acuerdo comercial más importante del mundo, ya que abarca 800 millones de personas. Vamos a analizar qué implica este acuerdo para nuestro país también, obviamente, con Ignacio Bartesagui, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, dijo, es el más grande del mundo, implica el 97% de lo exportable por Uruguay y tendrá accesos preferenciales a la Unión Europea. ¿Es realmente el más importante del mundo? Bueno, es un acuerdo muy importante. ¿Cuánto es? Dependerá de cuál es el indicador. Para Uruguay, por supuesto, y para el Mercosur es el acuerdo más profundo que se ha firmado hasta el momento, con un actor súper desarrollado, como es la Unión Europea, y un gran jugador, el gran jugador de comercio internacional. Ahora, si es el más grande o no, si lo computás por población, puede ser el más grande. Ahora se acaba de cerrar un acuerdo en África que tiene más población. Claro. Pero si lo computás por comercio, no es el más grande, porque, por supuesto, Estados Unidos comercia mucho más con México y con Canadá. No importa, creo que ese es un detalle. Es uno muy grande. Es uno muy grande. Pero para que está en la casa, de repente, dice, bueno, ¿y por esto qué implica? Hace 20 años que se viene buscando. ¿Qué cambia para Uruguay? Bueno, cambia mucho porque lo que se busca es mejorar el acceso al mercado europeo, que es un gran consumidor, por ejemplo, de bienes agrícolas y agroindustriales. Quiere decir que vos pagás, que son los 100 millones de dólares que decía Nine en la conferencia de ayer, tú pagás muchos aranceles porque la Unión Europea protege el sector agrícola. Entonces, en realidad, lo que estás haciendo es bajar esos aranceles y aumentar las cuotas. ¿Qué te genera esto? Por ejemplo, que las empresas uruguayas exportadoras de estos productos tienen más competitividad. Esto va a ser un proceso, ¿no? No es que mañana vamos a dejar de pagar esos aranceles. No, es un proceso porque las cuotas se van a terminar de conformar en periodos de 5 años. También los aranceles pueden bajar finalmente en periodos de 10 años, en el caso de la Unión Europea, en el caso de Mercosur, 15 años. Y además, todo lo que implica el proceso de incorporación del acuerdo. Porque estamos recién conociendo detalles. Claro. Algunos detalles, todavía no se sabe el texto, no está publicado. Y esto resta la firma presidencial, resta después revisar jurídicamente en este periodo el acuerdo y después el proceso de incorporación del acuerdo. Son acuerdos progresivos, digamos. Ratificación parlamentaria. Ratificación, o sea, el Parlamento Europeo, que recordemos ha sido contrario a este acuerdo, y después las incorporaciones en los estados. Y ojo que esto es un proceso que puede generar algunas dificultades, incluso en Argentina es el cambio de gobierno. Bueno, eso te iba a preguntar. Pero puede llevar dos años. Porque acá en Uruguay, el gobierno dijo, más allá de que no conocemos el texto, equilibrado y justo. Menos mal que el canciller dice eso, ¿no? Pero el resto de la oposición, buena parte de los analistas, dicen, no, es bueno haber firmado el acuerdo entre Uruguay y la Unión Europea. En Argentina el tema se politizó. Y hay una parte diciendo que sí, el gobierno sobre todo. Y otra parte diciendo que no, que esto es malo para la Argentina. ¿Sabés por qué, Juan Miguel? Yo creo que ahí el problema que se dio es la falta de información y transparencia. Es verdad que Macri ha avanzado mucho, ha liderado este proceso, que se está negociando desde el año 99, técnicamente desde el 2000, o sea, demoró muchísimo. Y Macri lo tiene también como algo de política interna. Entonces avanzó y estuvo dispuesto a dar concesiones, más allá de lo que algunos sectores o sindicatos en Argentina le permitían. ¿Y vos creés que eso puede tener cierto reflejo en Uruguay, más allá de lo que es la posición del gobierno, que el PIT-CNT y cierta parte de la izquierda puede pararse en contra? ¿Y puede, por ejemplo, trancar esto en el Parlamento? ¿O que hoy lo trancaría? ¿Cómo pasó con el TRC con Chile, que llegó su tiempo? Bueno, lo primero que esperamos es que el gobierno no repita el error. Y que este acuerdo no lo pase por el plenario del Frente Amplio, directamente al Parlamento, ¿no? Primera cosa. Y la reticencia me parece que de los sindicatos va a ser menor en Uruguay que en el caso de Argentina, que está mucho más politizado. De hecho, ayer ya el Partido Justicialista declaró, hay una declaración por el ex canciller Tayana, durísimo contra el acuerdo. Entonces, esto nos alejó. Lo que dijo Marcelo Audal acá en Uruguay. Estos no son acuerdos declarativos y tienen que ver con flujos de comercio y de trabajo, con posibilidades de utilizar o no herramientas del desarrollo. Me refiero a las compras públicas, a la reglamentación de la industria de los medicamentos para poder generar caminos propios de investigación tecnológica y soberanía en materia de salud. Me refiero a cuestiones que tienen que ver con las certificaciones de origen, a la promoción efectiva del trabajo en la región y al tratamiento de las asimetrías. Todo esto como preocupaciones en torno a lo firmado. Lo que se conoce, los detalles que he podido conocer del acuerdo, indican que estas flexibilidades están en el caso Uruguay. Digamos que en compras públicas, que en el caso de los medicamentos, que lo que tiene que ver incluso con denominaciones de origen, que es bien complejo, que es esto de poder usar los nombres clásicos de algunos productos. Hay concesiones, pero también hay respaldos y hay periodos para adaptarse. Que eso es lo que importa, porque en definitiva es imposible pensar que en un acuerdo comercial todos vamos a ganar. Algunos van a ganar, otros van a perder. Lo que tiene que hacer el gobierno es, bueno, el conjunto de la economía gana y el conjunto de la economía, el conjunto de Mercosur gana el agroindustria. Eso no quiere decir que en el sector servicios o en el sector industrial pueden haber perdedores, que hay que atenderlos y que hay que contemplarlos. Está bien, y por eso también en Argentina, más allá de la politización del tema, hay otra realidad, ¿no? Ellos sí tienen una industria, una industria nacional muy grande, que en el caso de Uruguay, bueno, no es tan así. Entonces Uruguay mira mucho más el sector agroexportador que los posibles impactos en una industria que ya viene, de hecho, con problemas mucho antes de firmar este acuerdo. Sin lugar a dudas, el gran perdedor de este acuerdo en el sector industrial es Argentina. Porque Argentina lo que tiene es un comercio muy concentrado con Brasil, no competitivo a nivel internacional. Quiere decir que si no le exporta a Brasil ese producto, no se lo puede exportar al mundo. Y ahora se le baja los aranceles a un porcentaje muy relevante de comercio para una industria argentina que empieza a competir con Europa, nada más y nada menos. Que, por supuesto, es mucho más competitiva, no tengo que decirlo, en el sector industrial que lo que es el Mercosur. Entonces ahí el sector industrial argentino se puede ver golpeado. No solo en el sector industrial, para que la audiencia entienda, el sector industrial estamos diciendo, el ejemplo podría ser plásticos, químicos, medicamentos, el sector, la industria automotriz, pero también en el caso agroindustrial. Hay un debate enorme en Argentina con los vinos. Sí, claro. Porque se liberan los vinos, entonces ahora los vinos argentinos, que tienen mucha más espalda que los vinos uruguayos, tienen que empezar a competir en un periodo determinado de tiempo, a partir de que sea grave, con los vinos europeos. No es fácil. Entonces, por eso digo, a nivel del conjunto de la economía, este acuerdo favorable es un acuerdo que llega un poco tarde, hay que reconocerlo. Llega un poco tarde. Porque cuando se firma un acuerdo tanto tiempo después, hay mucho menos para repartir. Mucho menos para repartir. Uruguay está muy atrasado. Es una muy buena noticia cerrar este acuerdo, pero llega tarde, quiero dejarlo claro. Y eso implica que tenés menos para ganar. Porque lo que estás haciendo es equiparando ventajas que ya te sacaron otros en los últimos años. Ese es el problema. Y además, pero igual de todas formas, es un hecho muy positivo a nivel de pasar a jugar, yo decía el otro día, es como pasar de la Liga A a la Liga A del fútbol mundial. Estás en otra categoría que te genera una ventaja competitiva para pegar saltos y mejorar el desarrollo. Ahora, algunos sectores van a perder, evidentemente. Ahora, para Uruguay, el sector que mira con mejores ojos este acuerdo es el sector ganadero, supongo. La carne gana, por supuesto que hay también ganancias en arroz, hay ganancias en miel, hay ganancias en lo que tiene que ver las frutas, el sector lácteos también podría ganar, cueros, lana, algo de madera, hay ganancias, por supuesto que la pesca, ¿no? Sí, hay ganancias en esos sectores. Y después también podrían existir algunos nichos en servicios, ¿no? Y hay un efecto bien interesante que tiene que ver con mejorar las normas internas. Cuando vos cerrás un acuerdo con alguien tan desarrollado, lo que te impone son buenas prácticas. Y buenas prácticas que lo que te hacen es, bueno, posicionarte en otro nivel para poder competir. Y además el efecto que generás a nivel mundial, porque ahora empiezan a mirar un poco al Mercosur. Bueno, ¿qué pasó con el capítulo de la propiedad intelectual, que era lo que muchos sectores cuestionaban? En propiedad intelectual hay varios puntos sensibles. Uno era, por ejemplo, el protocolo de cooperación de patentes, ¿no? Que eso Uruguay no cedió. O sea, el Mercosur no cede allí. También Argentina tiene una posición muy firme respecto a esto. Entonces, no hay concesiones adicionales fuertes en propiedad intelectual en esa área. En denominación de origen, sí. Quiere decir que la Unión Europea definió más de 300 denominaciones de origen que no se van a poder usar. ¿El queso parmesano? No. Los quesos están excepcionados por una cláusula que te permite utilizar esos nombres si ya sos un productor que los usaba antes y por un periodo de tiempo considerable. Nuevos productores no los van a poder utilizar. Pero después hay otra gran cantidad de denominaciones de origen en vinos y en bebidas espirituales que no se van a poder utilizar. Allí hay concesiones. Porque son barreras que la Unión Europea dice, yo esto no puedo ceder. Es cierto que la Unión Europea cedió. Fue muy pragmática. Hay mucha voluntad política para cerrar este acuerdo en algunos estados de la Unión Europea. Entonces permitieron que el Mercosur tenga regímenes excepcionales, se permitieron excepciones, se permitieron plazos bastante largos. Este es un acuerdo bastante menos profundo de lo que se pensaba en el 2004, que fue otra fecha clave que estuvimos muy cerquita de cerrarlo. Bien. Los franceses no están muy de acuerdo en algunas cosas. No, no. ¿Qué pierden? Bueno, pierden fundamentalmente el sector agroindustrial, la agrícola, la ganadería. Ellos son muy proteccionistas y tienen una visión históricamente proteccionista de este sector. Entonces ya Macron, digo, ya hizo una declaración de que le va a ser muy difícil incorporar este acuerdo. Claro. Entonces el Parlamento Europeo ha dado señales muy claras en contra de este acuerdo. Y si eso a la vez se le suman a algún cambio de gobierno en la región... Digo, si gana Marín Le Pen, olvídate de ratificar este acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, donde ganen los sectores más conservadores y nacionalistas... Ya con la composición actual del Parlamento Europeo... Es complicado. Es complicado y con la composición actual del Parlamento actual de franceses también. Porque esto es un primer paso, ahora tienen que venir las posteriores ratificaciones. Y que va a demorar mucho tiempo. Por eso cuando estamos apurados y presionamos de que se cierren acuerdos, es porque estos procesos son muy lentos. Y de repente las empresas no tienen dos, tres años para mejorar sus condiciones de acceso. Porque el solo revisar jurídicamente el acuerdo lleva meses. Traducirlo a los idiomas oficiales de la Unión Europea lleva 6, 7 meses. Y después incorporarlo... Y eso tiene que ser además aprobado en los parlamentos o congresos de cada país. Exacto. Entonces son dos, tres años por delante y recién allí empiezan a contar los periodos de grabación o de composición de las cuotas que se firmaron allí. Entonces, bueno, tenemos 10, 15 años... Es mucho tiempo a veces para poder llegar a un arancel cero. Claro. Entonces eso es lo que yo y yo estamos un poquito atrasados. Bueno, y ojalá que esto no nos haga sentir ahora que estamos en un Mercosur... Perfecto. 4.0, perfecto. Y ahora sí nos dejamos estar. Y me da un poco de angustia porque Juan Miguel llegó hoy muy contento diciendo voy a poder comprarme un auto alemán mucho más barato y veo que no están así. No están así porque además lo que hay que hacer para que el auto alemán sea mucho más barato es aplicar reformas en Uruguay en lo que tiene que ver con las tasas impositivas. Lo positivo, ¿se acuerdan de la tasa consular? La suba a la tasa consular. Entre otras cosas, este acuerdo elimina la tasa consular. Eso es lo que decíamos de buenas prácticas, que la Unión Europea te impone también mejorar en aspectos que Uruguay en estos últimos años... No eliminar a Imesi. No, eliminar a los que afectan, eliminar a las tasas que afectan al comercio por cancelar las discriminatorias. Pero entonces es una buena práctica que estamos tomando de un actor que nos hace ser más desarrollados, un poquito más desarrollados. Ignacio Bartesagui, muchísimas gracias. Un placer. Tenemos que actualizar hasta ahora los principales títulos.